¡Suscríbete al canal! En el marco de su tour Crazy Love dice que no podía esperar más para encontrarse con sus fans y llega en momentos en que Christmas, su último disco, ya ha superado la marca de los 4 millones de discos vendidos. Recordamos que está número uno en todo el mundo, ya ha vendido más de 30 millones de álbumes de toda su discografía en todo el planeta. Michael Bublé, 24 y 25 de marzo de 2012 en Argentina. ¡Suscríbete al canal!